Tengo 10 de carbono, necesito 10 de oxígeno para generar la cantidad de dióxido de carbono a la derecha. Distinto sería el caso en donde, por ejemplo, estemos en esta otra condición, CH4, más oxígeno. Y esto forma el dióxido de carbono más agua porque esto es combustión. Aquí sí que hay combustión. Entonces, aquí tendríamos que igualar. Ahora, me encargo de igualar los hidrógenos. Aquí tengo 2 por el lado derecho. Al frente tengo 4, entonces pongo acá un 2. Y ahí ya igualé los hidrógenos. Y tengo 2 oxígeno a la derecha. 2 a la derecha, llevo 4. Y aquí a la izquierda tengo 2, entonces pongo un 2 acá. Ahí estamos. ¿Me siguen, no? Lo único que hicimos fue igualar. Entonces, ahora vamos a la pregunta de fondo. La pregunta de fondo era, ¿sabe? Se está inyectando un 20% en exceso de aire. 20% en exceso de aire siempre se hace en función del estequiométrico. Y el estequiométrico es la relación que hay entre el combustible y el oxígeno. Entonces, si se está alimentando, por ejemplo, 20 de metano. Esa es la relación, 20 metano. ¿Cuánto voy a inyectar de oxígeno? De acuerdo a esta restricción. Estoy diciendo 20% en exceso. ¿Cómo se pone 20% en exceso? Que lo habíamos visto en proceso 1 y ahora también lo reforzamos. ¿Cómo se pone 20% de algo? 0.2. 0.2, eso significa 80% en déficit. 20% en exceso de algo. ¿Cómo lo pongo en ecuación? Si yo multiplico el 20 por 0.2, eso me da 4. ¿Y 4 es mayor que 20? Claramente no. Exceso significa que tiene que darme mayor que 20. Dice, ¿por cuánto multiplico el 20 para que me dé más que 20? Aquí dice un 20% en exceso. ¿El 20? Tengo que multiplicarlo por 1.2. 1.2 significa 100% más 20%. Si eso todo lo digo por 100, eso me da 1.2. Si yo les digo un 10% en exceso, ¿por cuánto tendría que multiplicar? 1.1. 1.1. Y ahora, ¿hay un déficit del 10% por cuánto multiplico? Un déficit del 10%. 0.9. 0.9. Muy bien. Esa es la forma de poder avanzar. Entonces, volvemos y retomamos un poco la dinámica de las cosas que podrían aparecer como variante en estos ejercicios. Se tiene el combustible de 20 moles y se alimenta un exceso del 20% de aire. 20% de aire significa que es sobre siempre el estequiométrico. Y en este caso tendría 20. Su relación es esta. 20 partido el coeficiente estequiométrico del metano es 1. Y el del oxígeno, aquí tengo que poner X, que no sé cuánto va a ser. Y su coeficiente estequiométrico, ¿cuánto es? 2. No está adelante, ¿sí? De aquí yo despejo, entonces, de X yo necesito 2 por 20. Eso es lo que yo necesito de oxígeno, ¿vale? Entonces, se está alimentando en 20% el exceso. Tendría que multiplicar los estequiométricos, que serían 40. Y esto lo multiplico por 1.2. Y con ese valor trabajo para obtener cuánto tengo de aire. Entonces, aquí el valor sería 2 por 20, 40. 40 por 1.2. 4 por 2, 8. 48. O sea, ¿no? Por ahí. Ese vendría siendo el valor. ¿Cuánto da eso? 2 por 20, 40. 48. 48. Está bien. 48, gracias. Entonces, ese 48 equivale al 21%. Y yo puedo calcular cuánto equivale al 79%. Que sería ahora esta, la incógnita. Y ahora sumado, me da la cantidad de aire que necesito para quemar. ¿Vale? Eso es el caso en cuando se entrega un exceso de aire. Es bueno. ¿Por qué razón? Porque no hay que pensar cuál es el reactivo limitante. Le están soplando el reactivo limitante. Porque le están diciendo, vamos a quemar con un exceso del aire de un 20%. Para asegurarnos que se nos queme la mayor cantidad de combustible. Por eso se agrega siempre el exceso. Entonces, buena noticia. Porque no hay que pensar cuál es el reactivo limitante. El otro caso es...